En México, desde el 2003, Fundación Telefónica México asumió un compromiso, participar activamente en la construcción de un México, de una sociedad más inclusiva. Esta fundación fue creada con el objetivo justamente de articular a largo plazo la acción social, pero también cultural de todas las empresas del Grupo Telefónica. Y así comenzamos este programa de Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares y hoy quiero darle la bienvenida, me da gusto tenerla aquí, me siento honrado. Está con nosotros Nidia Chávez. Ella es directora de Fundación Telefónica Movistar México, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nidia? Bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por este espacio. Muy, muy, muy bien por aquí y espero que tú y toda la audiencia también se encuentren muy bien. Perfecto. Gracias por tu tiempo. Quisiera comenzar, Nidia. Tuve la oportunidad de revisar el mapa de empleo que usted ha desarrollado. Me pareció interesante porque aparecen, me pareció como las carreras más demandadas dentro del mundo digital, dentro de lo no digital. Yo te quisiera preguntar, antes de dar estas interpretaciones, más bien que tú nos aclararas qué es este mapa de empleo, cómo se construye, cómo se desarrolla. Nos podrías platicar, por favor. Por supuesto, Miguel. Comentarte que el mapa del empleo forma parte de nuestra gran iniciativa del programa Conecte Empleo, que busca precisamente mejorar la empleabilidad de las personas y su desarrollo profesional. El mapa surge y llega a México desde 2019 y es una herramienta que con inteligencia artificial, específicamente con Big Data, pues nos permite ver cuáles son esos perfiles más demandados en el país y cuáles son las habilidades que se requieren para poder estar en esas posiciones, poder cubrir estas posiciones. El mapa llega a México en 2019, pero fue hasta abril de este año cuando, gracias a una alianza con una organización que se denomina BUSCOYO. Nosotros pudimos tener acceso a la información específicamente de México y esto nos permite ver una fotografía al día de cuáles son esas profesiones y habilidades solicitadas en cada estado. Y esta información es valiosa porque es un punto de partida, de lanza, para que los profesionales identifiquen esas áreas de oportunidades que existen en el país. De estas profesiones que son tecnológicas, que son del ámbito digital, pero por supuesto el mapa también nos arroja información de profesiones no digitales. Totalmente, entonces, tanto perfiles como habilidades ahí se plasman en este mapa. Por ejemplo, desprendiendo de este mapa, quisiera preguntarte qué oportunidades nos recomendarías tú, qué puedes tú interpretar de este mapa para un joven tal vez que está estudiando, para alguien egresado y también con esta división para aquellos que están dentro de este campo digital y aquellos que no. ¿Qué desprendes? Bueno, bueno, primero comentarte, te voy a dar data específica de este año, de abril a julio. La data nos arroja más de 13.000 ofertas de profesiones específicamente digitales y más de 51.000 ofertas de profesiones no digitales. Mira que este número es muy importante, Miguel, porque te logras ver la diferencia, ¿no? En el número de ofertas. De estas profesiones, las más demandadas es la consultoría TIC, estoy hablando de las profesiones digitales, con 2.663 publicaciones y le sigue desarrollo de software con más de 1.400 publicaciones. La tercera más demandada es Digital Project Manager con más de 1.300 publicaciones. Esta información está allí. Y cuando hablamos de esas habilidades digitales más demandadas, hablando específicamente de habilidades y no de las vacantes, en el mapa del empleo. Entonces, en el mapa del empleo, lo que más destaca es lo que tiene que ver con Java, que aparece en más de 600 ocasiones, Cloud Computing, más de 500 buscadas registradas y Python con 404. Entonces, allí está toda esta data. Pueden entrar a nuestra página web, fundaciontelefónica.com.mx y allí vamos a tener la oportunidad de ver cuáles son las instituciones más demandadas en este mapa del empleo con data específicamente de México. Miguel, pero las posibilidades de entender qué está pasando con las profesiones en el país no se queda allí, porque Fundación Telefónica Movistar México también pone a disposición de todas las personas su orientador profesional. Y es que tú puedes, ahora sí, preguntarle al orientador, que también puedes encontrarlo en nuestra página web, y puedes decir, este es mi perfil y yo quiero tener la posibilidad para una vacante que tiene que ver con programación. Y el orientador, ¿qué me recomiendo? Y el orientador te va a recomendar cómo mejorar tu perfil profesional y cursos gratuitos y pagos que puedes tomar para mejorar tu perfil. Pero además recordemos, Miguel, y quien se va a recordar a la audiencia, que desde Conecto Empleo ofrecemos cursos, talleres y orientación y mentorías para acompañar a las personas en este proceso. Entonces yo creo que es un círculo virtuoso que nos permite ver cuáles son esas profesiones más buscadas, esas habilidades. Y en cuanto a las habilidades, su evolución en el tiempo. Pero el orientador te permite saber qué tengo que hacer, qué tengo que seguir estudiando para mejorar mi empleabilidad, mi perfil y estas habilidades más demandadas. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo cuando estás en un momento en que estás decidiendo qué estudiar, hacia dónde llevar mi carrera. Y tal vez te hace falta no sólo el abanico de posibilidades que normalmente se conoce. Creo que un punto de valor, hay varios puntos de valor, pero uno que quiero destacar es el hecho de que a través de datos puedas ver, puedas tener claridad de en dónde se está demandando más, en dónde la sociedad, el empleo está requiriendo más profesionales. Y eso creo que es algo muy importante tanto para estudiantes como aquellos que quieren seguir capacitándose, la capacitación continua y saber en qué áreas también puedes dirigirte. Una pregunta, ¿es gratuito acceder aquí? ¿Me puedes repetir también la página web y cómo acceder a este mapa, por favor? Es totalmente gratuito. Pueden entrar a nuestra web, fundaciontelefónica.com.mx y sencillamente colocar, o entrar al área de empleabilidad o directamente colocar en la página, bueno, hacer la búsqueda del mapa del empleo. Y de manera muy sencilla, es muy amigable, que Miguel es muy intuitivo y son estos aspectos positivos que tiene la tecnología, lo acabas de decir. La posibilidad de analizar datos, data, que te permita saber como estudiante o como un profesional que, como sabemos en esta era, pues todos tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En este tema de las habilidades o profesiones que no están relacionados con lo digital, revisando un poco su mapa, vi que el tema comercial era importante y algunos otros. ¿Qué nos dirías de esa área, Nidia? Todas las profesiones están mediadas, hoy están mediadas por la tecnología y esta diferenciación pues tiene que ver con profesiones que trabajan específicamente en lo digital, que trabajan transformando además el ecosistema digital y estas profesiones que te acabas de mencionar, como ventas, logística, transporte, que son y seguirán siendo relevantes y se seguirán transformando en el tiempo. Y mirábamos el número de ofertas que están en el mapa relacionado con estas dos, con este tipo de profesiones que ahí se denominan o denominamos no digitales. Bueno, son profesiones que su transformación tendrá que ver con el tipo de habilidades que a lo largo del tiempo exigirán, ¿no? Hablando, por ejemplo, de estabilidad de resolución de problemas, comunicación asertiva, nutrirán, van a nutrir estos perfiles y son muy relevantes. Y se ve en el mapa del empleo de Fundación Telefónica de la Vista en México cuando mira, cuando mira específicamente en México. La invitación, Miguel, es a que hagan un recorrido por el mapa y se van a encontrar con información que les permitirá tanto estudiantes como profesionales decidir cómo continuar esta formación. Muy bien. ¿Qué otros cursos, qué talleres, qué mentorías? Yo quería comentarte sobre la... Justamente, adelante, adelante. Los cursos más demandados, nosotros a través del programa de Conecta Empleo, el año pasado logramos formar a más de 200.000 personas. Y allí, comentarte que los cursos más demandados tienen que ver con marketing digital, creación de contenidos digitales, emprendimiento social y habilidades para el empleo en general. Esto tiene que ver específicamente con esta población que está tomando los cursos de Conecta Empleo. Hablando del mapa del empleo y del orientador, la información es muy amplia. Miguel, tú dependiendo de la vacante que quieras, por la que quieras participar o optar, el orientador te va a ofrecer una gama de cursos muy amplia. Si siempre con esta mezcla de habilidades digitales y estas habilidades blandas que son, y yo me atrevo a decir que seguirán siendo, tan relevantes. Entonces, en Conecta Empleo, estos son los cursos que más disfruten. Y yo hice hoy una búsqueda en el mapa del empleo para preguntarle cuáles son esas profesiones más demandadas. Bueno, y de inmediato surge una lista, y en este caso son profesiones digitales, y sigue siendo muy, muy importante todo lo que tiene que ver con la consultoría TIC. La consultoría TIC está de número uno. Luego está todo lo que tiene que ver con profesiones de tecnología de la información y comunicaciones, analistas de datos, digital project manager, desarrolladores de software, especialistas en marketing digital, administradores de sistemas, diseñadores gráficos, community manager y digital product management. O sea, ahí está, ahí está la información, mi invitación es a que inviten, a que visiten, perdón, el mapa, y que concluyan con el orientador profesional para ver qué necesito para seguir desarrollando este perfil que me permitirá optar a una vacancia específica que yo, que yo haya identificado dentro del mapa. Totalmente, y fíjate que estaba también revisando, ahora que comentabas un poco las posiciones, también el tema financiero, administrativo, cómo destaca dentro de las habilidades que no son digitales, también el tema de ciertas áreas de dirección, temas operativos, interesante está. Quiero destacar esto, Nidia, porque creo que como fundación entiendo, como periodista, que lo que están haciendo es detectando en dónde pueden impactar más a la sociedad, es decir, dentro de sus análisis, dentro de sus objetivos, de su visión como fundación, creo que el tema de educar, capacitar, es clave porque eso genera realmente un impacto para las personas. A veces, y mi pregunta sería, es el alcance, ¿cuántas personas han logrado alcanzar? Ya me diste un dato importante, más de 200 mil personas beneficiadas. Yo quisiera abundar en este tema, como periodistas de negocios decimos que la nota es el dato, quisiera preguntarte, en México son estas cifras, ¿cuánto esperan este año alcanzar, los próximos años, en qué áreas? Es decir, ¿en dónde está la huella y cómo nos la puedes dimensionar de lo que está haciendo Fundación Telefónica? Mira, para nosotros la nota es el dato y los datos auditados, eso es muy importante, Miguel. Entonces, yo tengo que hablarte de los resultados de 2023, que son los datos que están auditados, y nosotros en 2023 beneficiamos a un millón 234 mil personas. en 2023, en nuestros programas sociales, que buscan, como muy bien lo definiste, a través de la educación y de la formación para el empleo, ayudar a México en su transformación. Algo muy relevante cuando hablamos de uno de los grandes programas de la institución, que es Conecta Empleo, y específicamente del mapa del empleo, es que es el mejor ejemplo de cuando la transformación digital con a las personas es en el set. Me preguntaba, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué un mapa del empleo? Un mapa del empleo porque queremos utilizar la tecnología a favor de las personas. Es decir, si nosotros queremos mejorar la empleabilidad de las personas, que es uno de nuestros grandes propósitos, y que para el año 2024 tenemos una meta muy parecida a la del 2030, queremos impactar a más de 61 personas como un meta inicial. Nosotros queremos ayudar a las personas a que entiendan lo que está pasando en el ecosistema. Y este mapa tiene este objetivo. Pero también queremos ayudar a las personas en ese proceso formativo. Por eso, desde Conecta Empleo ofrecemos cursos, talleres, mentorías en habilidades digitales y emprendimiento que las ayudarán a poder optar a estas vacantes que están en el país. Y con el orientador profesional, ayudar a las personas a que se conozcan mejor, a que conozcan mejor su perfil y conozcan mejor este trayecto que tienen que seguir para seguir transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, nuestro gran objetivo finalmente es mirar el lado social de esta era. Y la transformación, que siempre lo repito, no ha sido ni justa ni equitativa, tiene el reto de habilitar a las personas para que tengan un lugar en esta era, para que puedan tener una vida digna. Y para eso es la educación y la formación por el empleo. La educación y la formación te permiten transformarte y poder participar activamente en lo que está ocurriendo. Bien, bien, de acuerdo. Ahora, Conecta Empleo para acceder a todos estos cursos también es en la página de Fundación Telefónica. Ahí puedo ver cursos, talleres, mentorías y también el mapa, ¿todo ahí? Así es, Miguel. Esta es la gran puerta de entrada a la información y a la formación que ofrece Fundación Telefónica Movistar México. Si me permite, puedo repetir la página fundaciontelefónica.com.mx Estamos en redes sociales como FT, Fundación Telefónica Movistar México. Y allí, pues, pueden tener también acceso a las ligas que te llevarán a la web. Pueden hacerlo directamente en Fundación Telefónica en la web. Entonces, repetir que todo es gratuito. Nosotros tenemos en el caso específico de Conecta Empleo ofertas cuatrimestrales y allí estaremos dando, estamos constantemente dando toda la información. También quisiera, Miguel, aprovechar este espacio para comentar que Fundación Telefónica Movistar México no trabaja sola, que trabaja con grandes aliados del país, que hacen posible que podamos llegar a tanta gente en este gran reto de contribuir a través de la educación y de la formación para el empleo a mejorar las condiciones de vida de las personas. Excelente. Pues vamos a buscarlos tanto en las redes sociales así como Fundación Telefónica México, además entrando en la página web. Y te agradezco mucho, Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México, por esta plática porque creo que además contribuye a difundir lo que están haciendo no solo como fundación, sino también aprovechar para aquellos amigos, conocidos, familiares, sepan que hay esta herramienta, la puedan utilizar, puedan capacitarse y creo que cualquier otro impacto económico, cualquier otro impacto de cualquier tipo no se compara con el impacto que genera la educación y este tipo de información. Te agradezco mucho, Nidia, no sé si quieras agregar algo más. Sí, muchas gracias, Miguel. Quisiera agregar que existe en esta era la oportunidad de aprender a lo largo de la vida y que existe la oportunidad de utilizar los recursos tecnológicos para favorecer a todas y a todos y el mapa del empleo es un excelente ejemplo. Yo creo que hace 20 años, 30 años, era imposible soñar con la posibilidad de que una herramienta te diera de manera precisa y en tiempo real información como la que nos aporta el mapa del empleo. ¿Dónde están esas vacantes? ¿Cómo me tengo que seguir informando? ¿Cuáles son las habilidades más demandadas? Y creo que es la oportunidad de aprovechar estos recursos. Quisiera decir eso. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Nidia Chávez, directora de Telefónica Movistar México. Desde noviembre del 2016 ocupa este cargo, Nidia, con más de 21 años de trayectoria profesional. Te agradezco mucho este espacio, amigos. También a ustedes, gracias por vernos, por comentar. Por favor, sigan estas transmisiones, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima emisión de Gigantes Corporativos con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima. Ideas de negocios presentó Gigantes Corporativos con Miguel Payares Economía, Empresas, Negocios. Hasta la próxima.